Contigo, la verdad es que no podríamos haber pedido nada más, ha sido muy bonito poder ayudarte a dar forma a este libro. A nivel personal además he aprendido tantísimo porque imagino que si estáis aquí compartiréis también la preocupación por el tema de la toxicidad del plástico en la salud y en el medio ambiente, cómo podemos hacer para reducir nuestro impacto en el medio ambiente, pero en cambio es muy complicado empezar. Al menos a mí lo que me pasaba es que no sabía por dónde empezar, me parecía muy inabarcable el tema. Y este libro te lleva de la mano a precisamente dar estos primeros pasos, a empezar la transición y justo como comentábamos, antes le decía que desde que leí el libro, desde que la conocí y empezamos a hablar, tengo como una pequeña voz en la consciencia que tiene la voz de Yurena y que ahora ve plástico por todos lados e intenta como evitar a ver cómo podemos hacer para reducir este impacto. Así que bueno, nuevo, muchísimas gracias porque nos ha sido un inmenso placer. Y nada, yo ya os paso el turno de palabras. Habíamos pensado, bueno, Eva ha preparado unas preguntas para que veamos cómo ha sido el proceso de andar de forma al cerebro, cómo ha sido también la transición de Yurena y cómo es su vida llevando una vida más eco. Y al final, como sabéis, habrá un turno de preguntas para que vosotros también podáis transmitirles vuestras inquietudes y yo os pueda asesorar o contaros su experiencia. Y al final pues habrá un sorteo y el turno de firmas. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, estoy súper nerviosa. No os voy a engañar, pero bueno, voy a empezar a relajarme, estamos un poco todos en familia, ¿no? Y de verdad que gracias siempre digo que una de las cosas más importantes que tenemos en la vida es el tiempo y vosotros habéis cogido vuestro tiempo para apoyarme a mí, para apoyar este libro y apoyar este proyecto y os agradezco de corazón de verdad que estéis aquí. Muchísimas gracias a Eva, es una valiente que viene aquí a apoyarme también, ¿no? Y ella ha vivido todo el camino también conmigo y sobre todo también con mi marido, porque... Bueno, mi marido es mi marido, pero es muy amigo de ella y ha vivido la transición desde su punto de vista, ¿no? Y muchísimas gracias a Ana porque ha sido un placer increíble trabajar con ella. De verdad que me ha encantado trabajar con esta editorial justamente por este tipo de valores que tienen, pero sobre todo también porque ha sido todo realmente fácil. Me han respetado mi trabajo, nos hemos respetado mutuamente y ha sido muy guay. Y gracias a la Casa del Libro también por acogernos, creo que... no creo que haya un lugar mejor que este. Y nada, gracias, gracias a todos, de verdad. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias, Yurena, porque me has metido aquí. Lo primero que le pregunté fue, Yurena, ¿por qué? Porque empezó, bueno, nos conocemos de hace tiempo, ¿no? Y una vez siempre me preguntaba cosas del plástico y tal, porque yo he estudiado Ciencias Ambientales. Y yo le decía, pero esto a mí no me lo enseñan en la carrera, porque es verdad. O sea, te enseñan los problemas que tienes, pero no cómo sobrevivir sin plástico. Y Yurena de esto sabe un montón y me da mil patadas, sabe muchísimo. Y entonces me dijo un día que sí esto, luego si quieres hacer una colaboración en el blog. Y digo, venga, qué honor, muchas gracias. Y escribí para el blog. Y luego me he pedido esto y digo, aquí ya te estás pasando un poco de la raya. Pero, bueno, intentaremos hacer una presentación y, bueno, preguntarte, ¿no? Y como ella ha dicho, yo conozco a su marido, Alex, que corre por ahí. Y tengo sus secretos, que Yurena no sabe, cómo vivió él el tema del plástico, ¿no? Y siempre recordaré la primera frase de Alex que me dijo, Yurena se ha vuelto loca. Y entonces la pregunta es, ¿cómo empezó todo, Yurena? ¿Qué pasó? Bueno, que sepáis que esto a mí no me lo dijo. De hecho, cuando leáis el libro veréis que mi marido me dijo solo, vale. Ya está. Yo le dije, quiero vivir sin plástico y él me dijo, vale. Pero después a ella le dijo que me había vuelto loca. Está bien saberlo y creo que hoy voy a descubrir muchas cosas. O sea que está muy bien. Bueno, pues empezó todo. Sí que es verdad que ya hacía mucho tiempo que la basura me generaba mucha frustración. Creo que a todos nos ha pasado mirar el cubo de basura y decir cómo puede ser que genere tanta basura, ¿no? Pero bueno, son de estas cosas que te resignas porque piensas que no puedes hacer nada, que no hay nada que esté en tus manos para cambiar esa situación. Así que un poco te vas dejando, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo un día que pensé que tiene que haber alguna manera de reducir, ¿no? Tiene que haber alguna manera de que este cubo quede a cero, ¿no? Y a los pocos días hubo una amiga que compartió un artículo sobre la toxicidad del agua embotellada justamente por los efectos del plástico. Y fue ahí como, bueno, me obsesioné. Me obsesioné porque en aquel momento, bueno, tengo dos hijos y mi hijo tenía cuatro años. En aquel momento mi hija tenía pocos meses y entonces leer todo lo que ocasionaba el plástico en la salud me dejó en shock, ¿no? O sea, fue algo como no puede ser, ¿no? Y entonces en aquel momento mi hijo estaba pasando por una etapa de, bueno, tos y mocos y no sé qué, y no sé cuán, muchas cosas que yo pensé que le estaba afectando, ¿no? También el plástico en su salud y que podía, a lo mejor, siempre digo, ¿no? O sea, a lo mejor tampoco era para tanto, pero, o quizás sí, pero a mí aquella obsesión me llevó a justamente decirle a mi marido, quiero vivir sin plástico, ¿no? Y en ese proceso que empecé a, aquella obsesión me llevó a estudiar, a estudiar, a estudiar mucho sobre los efectos del plástico y cuando descubrí el efecto del plástico a nivel medioambiental fue todavía, ya, todos los efectos que podía tener la salud pasaron a un segundo plano, ¿no? No era tan importante para mí porque los efectos a nivel medioambiental eran muchísimo más graves que los que podía tener en nuestra propia salud y fue ese momento que yo aquí hay que hacer algo, ¿no? O sea, no podemos quedarnos con, con, de brazos cruzados. Yo ya sentía que no podía mirar para otro lado, que no podía seguir con mi vida como, como si nada, ¿no? Y era el momento de decir, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Un poco. Y empezaste entonces, lo primero que cambiaste de tu casa, ¿qué fue? Bueno, comencé lo primero, pues como me había leído el artículo este sobre el agua y pues lo primero que cambié fue las botellas, que además es de las cosas que más, más abundantes, ¿no? De lo que más, y a la misma vez de las cosas quizás más, más fáciles de, de cambiar y empecé a hacer pues un poco el proceso de, de, a ver, al principio fue complicado porque hoy en día hay más información de cómo cambiar hábitos, pero yo empecé hace unos tres años y en aquel momento, tres años parece poco, pero en realidad en tres años ha cambiado muchísimo. Las cosas, hay muchísimo más información ahora de la que, de la que había antes y para mí fue complejo en el sentido de que es que no había información, ¿no? Es claro lo que pasaba, que yo siempre, tú me decías, tienes que cambiar esto tal, pero no encontrabas la información y tú me dijiste, empiezo por las botellas de agua. Claro, era como, al final me di cuenta que no había inventado nada, ¿no? O sea, yo pensaba, se me ocurría una idea y guau, qué guay, ¿no? Se me ha ocurrido esto, pero después con el tiempo, mira, también se le ha ocurrido a no sé quién, a no sé quién, y al final digo, pues sí, solo tenía que volver un poco hacia atrás. A veces digo, creo que si le hubiese preguntado a mi madre, de cómo vivían antes, ya me hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza, ¿no? Pero, bueno, era un poco, fui buscando un poco alternativa a todo, había cosas que no sabía ni si existían alternativas para algunas cosas, ¿no? Para ir a comprar, pues, algo tan simple ahora que como llevar una bolsa de tela para comprar tres manzanas, pues, no se me había ocurrido. Ahora lo pienso, Dios, que es tan lógico, ¿no? Pero en aquel momento no se me había ocurrido. Son cosas que me llevaron tiempo, ¿no? Justamente porque no tenía ideas, ¿no? O sea, partí de la nada al todo. Pero, o sea, para ti al principio fue difícil porque no sabías por dónde empezar, ¿no? Sí. ¿Y qué más dificultades has tenido cuando has empezado a hacer este cambio en tu casa? Bueno, la dificultad sobre todo que he encontrado, más que nada, ha sido, primero, el encontrar alternativas a todo lo que yo quería, el querer ir más rápido de lo que podía, ¿no? Porque cuando eres consciente del problema son muchos cambios a hacer y los quieres hacer muy rápido, ¿no? Que necesitamos un cambio rápido, ¿no? Esa quizás es la parte más difícil, ¿no? De los cambios, buscar alternativas a todo lo que es mucho tiempo, ¿no? Porque dedicas mucho tiempo también a buscar, ¿no? Sí, en el libro también dices todas las novatadas que te has encontrado en el camino de cosas que te han pasado, de al final que te ponen una bolsa, al final dices que no, porque a mí también me ha pasado, ¿no? Y estas son dificultades que dices, a ver, no es tan difícil, ¿no? Pero la gente aún no entiende que tú vayas con tu bolsa de tela a comprar. Sí, yo intentaba tener presente de que yo también he partido de cero, ¿no? Porque a veces nos pasa mucho que, sobre todo al principio, tendemos a, cuando conocemos el problema del plástico, no solo el plástico, ¿no? Sino la cultura de usar y tirar en la que estamos, ¿no? Cuando entiendes esta parte y eres muy consciente, sobre todo, del problema, tendemos a radicalizar, ¿no? Y lo llevamos a los extremos, ¿no? Y de repente, pues quieres coger a todo el mundo por el cuello y dices, pero es que no lo ves, ¿no? Y como si tú lo llevases viendo toda la vida, ¿no? Esto no es real, ¿no? O sea, solo hace tres días que me he enterado que el plástico es un problema, ¿no? Pero era muy frustrante, era muy divertido, ¿eh? Porque yo, de verdad, que por eso el libro, parte de su título es disfrutar por el camino, porque yo lo he disfrutado muchísimo y he disfrutado incluso de la frustración que supone muchas veces ir con tu tupper a comprar, ¿no? Y que no te sepan ni hacer la tara del tupper, ¿no? Que tenga algo tan... Que está ahí ilustrado también que la gente no ve la té de tara y tienes que ir tú a enseñarle dónde está en su pantalla. Es un poco esto, ¿no? Que de repente sientes que todo el mundo tiene que ser consciente del problema cuando en realidad, bueno, no es así, ¿no? Quizás esta es la parte más frustrante de tener, bueno, encontrar el equilibrio, encontrar... Encontrar lo que puedes y lo que... Porque en verdad lo cuentas como una cosa súper natural que no estás obligando a nadie a que lo haga, sino simplemente tú te tienes que adaptar y ver lo que tú eres capaz de hacer y hacerlo a tu medida. O sea, no pensar que vas a cambiar de repente toda tu casa a no plástico. Claro, yo al principio, por ejemplo, pues como era justamente lo que digo, como era muy consciente, radicalicé mucho, ¿no? El tema y al principio, pues mi marido lo pasó mal porque no era tan consciente del problema. Entonces... Lo pasó mal, lo pasó mal. Lo pasó mal, lo pasó muy mal. Claro, el pobre ahí aguantando, porque claro, yo ahora lo pienso, digo, madre mía, es que, o sea, imagínate que te viene ahí tu mujer o tu marido o tu pareja o tu vecino y te dice, y te obliga a vivir sin plástico, ¿no? Y es como... Es duro, ¿no? Yo creo que esta parte para él... A ver, está muy feliz, ¿eh? Ahora estamos diciendo aquí que lo pasó mal, pero... Ahora lo ha superado. Lo ha superado, sí, sí. Porque ahora, ¿qué te ha aportado todo este cambio a tu familia? Que el cambio este de no plástico... Claro, esta es la parte, como siempre digo que hay... La basura en sí, bueno, es algo superficial, es basura, ¿no? O sea, no tiene más, ¿no? Pero sí que es verdad que he descubierto muchísimas cosas de mí, muchos cambios a nivel interior que jamás hubiese imaginado que iba a encontrar con este estilo de vida, ¿no? O sea, poder practicar el agradecimiento como no lo había hecho antes, ¿no? Por ejemplo, o el poder observar más. Para mí, siempre digo, y lo digo en el libro también, ha sido un camino de desapego, porque tenemos un apego especial, ¿no? A la manera en que consumimos, ¿no? Tenemos esta cultura de usar y tirar de la que no somos conscientes y nos negamos muchas veces a los cambios, ¿no? No queremos, ¿no? Estamos en nuestra zona de confort y no queremos, ¿no? Pero, claro, estamos sumergidos en esta cultura que pienso, digo, es complicada, ¿no? A mí me ha ayudado a ampliar mi campo de visión, a ver mucho más allá de un envase, ¿no? De hecho, en el libro hablo de muchas más cosas más allá del plástico, porque son cosas que siempre digo que tenemos que intentar tener una vista más amplia, ¿no? Normalmente compramos, desechamos por inercia, ¿no? Y es algo que yo no me había dado cuenta, que la mayoría de personas no nos damos cuenta. Y hoy he traído un vídeo, porque quizás muchos lo habéis visto, es un vídeo de Greenpeace, porque justamente quería ayudaros a, si es posible, a través de este vídeo, a tener en cuenta nuestros actos, dentro de nuestras acciones, cada vez que consumimos, pues que siempre hay un antes y siempre hay un después, ¿no? Y siempre digo que tener en cuenta este antes y este después nos puede ayudar muchísimo a tener en cuenta si necesitamos esas cosas o no, ¿no? Entonces, permítame, es un vídeo muy corto, de un minuto y medio, es de Greenpeace y... Hace 4.500 millones de años, una nube de polvo estelar colapsa en el espacio, formando una nebulosa solar de la cual nace un planeta, la Tierra. Durante 2.000 millones de años, este planeta evoluciona y aparece la primera forma de vida. Una sopa de células, bacterias, algas, hongos, miles de plantas cobran vida. Los peces reinan en los océanos y se comen las algas, absorben la luz solar y la almacenan en sus cuerpos. Lilosaurios, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos, todos viven y mueren. Y cada año los cuerpos sin vida son cubiertos por capas y capas de sedimentos. El calor y la presión aumentan, convirtiéndolos en un líquido amarillo y negro, petróleo. Llegan los humanos y con ellos los geólogos. Estudian durante años la forma de encontrar petróleo y construyen plataformas petrolíferas en lugares remotos. Bombas gigantes extraen el líquido y lo envían alrededor del mundo. Se abren refinerías y vuelven a viajar. Una fábrica combina los componentes y los convierte en bolitas de plástico. Almacenadas en grandes contenedores vuelven a viajar por todo el mundo. Transformadas en líquido las moldean con la forma de una magnífica cuchara. La cuchara cae y se enfría hasta endurecerse. Envueltas en plástico se ponen dentro de una caja y la caja en un palé. Y el palé en un contenedor y el contenedor en un camión. Y el camión se conduce hasta un puerto donde se coloca el contenedor en un barco. Y viajando y viajando la cuchara recorre 6.000 kilómetros alrededor del mundo donde lo recoge un comerciante y lo pone en un camión que conduce hasta una tienda donde coloca la cuchara en una estantería en una habitación con la temperatura controlada donde se queda durante dos meses hasta que la recoges y pagas por ella con el dinero por el que has trabajado tan duro. Y te llevas la cuchara a casa que es donde estás ahora con la cuchara en la mano. Y ahora, Dine, sigues pensando que es mucho esfuerzo usar una cuchara de metal que solo tienes que lavar. Algo de lo que hablo en el libro es que estamos metidos en esta cultura comodona y perezosa que no nos damos cuenta que usamos un material que está cientos de años en la tierra y que tiene un antes muy complejo y tendrá un después muchísimo más complejo. A mí me ayuda el pensar en el antes y el después ha sido algo que me ha ayudado muchísimo a ver las cosas de otra manera y a pensarme consumir o no según qué cosas antes. Y luego cuando ya hiciste todos tus estudios viste que funcionaba, que no ¿por qué empiezas a decir voy a hacer un blog y voy a contárselo a la gente? ¿Por qué necesitas contárselo al mundo esto? Bueno, primero porque cuando yo empecé dediqué tanto, tanto, tanto tiempo que dije mira, si hay alguien que está muy motivado como yo genial pero es que cuánta gente hay súper, súper, súper motivada o sea se necesita mucho tiempo entonces pensé mira, voy a abrir un blog porque esto tiene que llegar a todo el mundo porque es algo que es importante que todos hagamos cambios y que vayamos cambiando pero necesito dar herramientas a las personas para que sea lo más fácil y rápido posible para que todo lo que yo en su día invertí en tiempo pues los demás pudiesen ahorrarse lo que de hecho es el mismo objetivo también que el libro porque al final era algo como si la gente tiene que dedicar tanto, tanto tiempo a mí ahora una de las cosas que me ha aportado este estilo de vida ha sido tiempo y calidad de vida pero también primero he tenido que dedicar mucho tiempo eso es como una inversión entonces pensé mira, si a través del blog a través del libro la gente puede ahorrarse toda esta parte que yo he tenido que estudiarme y comerme la cabeza y muchas veces pensar pues aquí no hay solución o no hay esto pues mucho mejor ¿verdad? No, no y la verdad es que el blog ayuda mucho porque es súper visual y luego ¿cómo pasas del blog al libro? ¿qué pasó? Bueno, fue gracias que Plataforma Editorial estaban buscando una persona para escribir un libro de este tipo y a mí era algo que yo ya tenía en mente de hacía tiempo ya hacía un año incluso en el blog había dicho justamente que me gustaría en el futuro escribir un libro pero bueno son de estas cosas que dices como me gustaría plantar un árbol ¿no? porque no creo pero surgió y bueno era la idea pues justamente era todavía más ambicioso porque era una manera todavía más fácil para los demás ¿no? porque el blog al fin y al cabo bueno va evolucionando y va teniendo información pero claro aquí era en un solo libro pues reunir toda la información para que la gente pudiese hacer cambios en su vida ¿no? o sea cambios simples cambios sencillos y era realmente una oportunidad muy grande y la verdad es que gracias al libro es súper fácil de leer y es como si hablaras tú misma cuando estás leyendo el libro es como si tuvieras a Yurena contándote qué ha pasado cómo le ha ido la vida y además como tiene estos dibujitos que yo me reía esta semana me lo estaba leyendo y me reía yo sola de los comentarios que hace de las dificultades que ha tenido y ahora me toca la parte más interesante de que es leer la parte que te explica qué es lo que tú puedes hacer ¿no? el do it yourself que puedes hacerte tú en tu casa todos los tutoriales que te puedes mirar y las ideas súper fáciles que das porque la verdad es súper súper cómodo o sea tu estudio ha valido la pena al menos para mí me ha ido muy bien así que sí con el libro me ha sido muy fácil y sí sí invito a todos a leerlo yo tengo una última pregunta que le planteaba la semana pasada después de tus estudios ¿qué es lo que crees que tendríamos que o sea que si ahora mismo todos cambiamos de hoy para mañana un cambio fácil que podamos hacer todos y que suponga un cambio positivo para el medio ambiente así algo fácil bueno ahora a nivel medioambiental y más allá del plástico en sí el cambio más significativo respecto cambio climático y medioambiental y demás sería reducir el consumo de carne que es algo que hablo también en el libro o sea a nivel de alimentación vendría a ser uno de las cosas que uno de los cambios que más impacto tendría y después a nivel de de plástico y demás yo digo en realidad que cada uno tiene que escoger lo que le resulte más más fácil yo empecé por las botellas de agua y las bolsas de plástico porque era lo que me resultaba más fácil en ese momento pero al final siempre lo digo en el libro también que cada uno es importante que coja ese hábito que le resulte más fácil porque al final lo más difícil siempre es dar el primer paso es así y por eso es el más importante así que lo mejor es decir mira si lo más fácil es cambiar un cepillo de dientes de plástico por uno de bambú pues voy a hacer ese cambio la historia es que empecemos esto es lo más importante pero empezar por el más fácil que os resulte a vosotros bueno un cambio muy fácil es comprar el libro y leerse todo esto porque la verdad es que es muy fácil ponerlo en práctica tal y como lo pone ella y la verdad es que te ríes un montón leyéndotelo y luego ya si lo pones en práctica y te pasan cosas que nos han pasado y hemos compartido como ir a a comprar nueces con tu tupper y que se desenvuelvan una bolsa llena de nueces para llenarte tu tupper y dices señora no has entendido que yo no quiero la bolsa o sea lo hago por la bolsa porque luego la tira o sea que quedamos ahí mismo o cosas con los tuppers en la carnicería pero yo invito os invito a todos a leer este libro la verdad muy divertido muchas gracias y útil gracias yo tengo una pregunta y es que algo que se comenta mucho cuando quieres hacer este cambio es que se piensa que es más caro que tienes que invertir más dinero para poder desprenderte y en cambio lo comentas en el libro tú en cambio esto te ha permitido ahorrar sí la verdad que que nosotros a ver como todos los cambios siempre abruman mucho y siempre pensamos esto nos va a costar un pastón increíble y nos va a dedicar mucho tiempo también pero no ha sido así sí que es verdad que los reutilizables son más caros pero es que son reutilizables es decir nosotros no nos damos cuenta del precio de los desechables porque los compramos a precio muy muy barato pero no tenemos en cuenta es lo que decíamos antes del antes y el después hay muchas cosas que no tenemos en cuenta no estamos pensando que los desechables los estamos comprando eternamente por ejemplo maquinillas de afeitar desechables estás comprando constantemente si la cambias por una de acero la cuchilla que es lo único que tienes que cambiar es ridículamente barato te cuesta creo que 10 céntimos cada uno entonces a nosotros no nos ha supuesto más dinero sino todo lo contrario somos cuatro en casa gastamos lo mismo que gastábamos antes y ahora comemos muchísimo mejor nos alimentamos muchísimo mejor y vivimos mucho mejor o sea que al final lo de que es más caro sí que es una inversión al principio nos puede resultar más caro pero es un cambio es un cambio yo hablo en el libro de que es un cambio de chip es un cambio de de vivir si intentamos sustituir todos los desechables de plástico por desechables de bambú por poneros un ejemplo nos va a salir muchísimo más caro muchísimo pero si sustituimos los desechables por reutilizables evidentemente saldrá a la larga muchísimo más barato no sé si tienes más preguntas no yo creo que ya le pregunto si no por cuáles pues si os parece no sé si tenéis preguntas para hacer la Yurena ¿quién se lanza? sí ahora sí ahora por suerte cada vez están saliendo más tiendas creo que creo que por aquí hay ¿no? está aquí por aquí tenéis una tienda a Teo y a Irene está Bárbara también no sé si hay no puede estar decirle después decirle para que para que es verdad que justamente el otro día hace poco he encontrado una tienda en Gracia que ha abierto hace poco sobre bueno con todo este tipo de productos y me ha encantado porque claro necesitamos tiendas que también se puedan acercar a todas esas personas que no manejan también el ordenador ellos por ejemplo igual que Bárbara ellos también tienen la posibilidad pues de ir a recogerlo a un lugar lo que pidas o sea que que está muy bien cada vez hay más tiendas de este tipo es que es eso sí sí estoy totalmente de acuerdo necesitamos muchos valientes ahora que para que vayan abriendo tiendas de este tipo por los barrios para que cada vez no sea más más fácil gracias gracias ¿qué agua bebes? ¿la compras o bebes del grifo? yo bebo agua del grifo y tengo un filtro en el grifo esta fue algo que tardé mucho tiempo fue de esas cosas que invertí muchísimo tiempo en el libro cuento hay varias alternativas de filtrado filtrado porque bueno hay mucha gente que no le gusta el agua de grifo el sabor o piensa que también que es menos sana esto no es no hay ningún estudio que diga que es menos sana lo que pasa que el sabor no nos gusta pero hay filtros que se instalan por ejemplo se instalan en el propio grifo son filtros muy pequeñitos y ahí pues rellenas pues tu propia botella puedes ir rellenando cada vez que cuando vayas a salir de casa o cada vez que vayas a beber hay bueno aquí no sé hay una marca en España que se llama Tapwater creo que es Tapwater que se llama y bueno es muy económico además el filtro y se pone en el grifo no tiene no tiene complicación muchas gracias bueno yo quería preguntarte que yo estoy un poco en el hogar de tu marido mi pareja un día decidió que no quería vivir con plástico y que no iba a consumir ningún producto que tuviera plástico lo primero te quería preguntar si el libro no lo vio hay algunas cosas nos muestra la motivación suficiente que hay que tener para realizar ese cambio porque en su caso cuando íbamos a hacer la compra él tenía que cambiar nuestras marcas a las que estábamos acostumbrados para no consumir ese plástico y luego también has comentado que tú ahorrábamos que no te suponía un gasto extra en esta decisión bueno lo que yo he dicho de él y en el caso de lo que estoy haciendo en nuestro caso no es así porque por ejemplo la leche la intenta comprar en el carro de cristal yo llevo en el carro de cristal entonces son muchos productos comprar a granel en tienda que son pequeños comiencias lo que hay suele costar más de lo que habitualmente que la costaría una contra habitual entonces también preguntarte cómo lo hace y bueno él a día de hoy no consume nada nada de plástico yo la verdad que lo miro bastante pero te quería preguntar a nivel de cristalización en ese aspecto cómo va me he quedado un poco en blanco otra vez me dice solo la pregunta dime la pregunta solo bueno lo primero era si podíamos encontrar alguna motivación que nos vale sí yo por ejemplo digo que a mi marido le costó mucho más porque justamente no era consciente del problema él solo sabía lo que yo le contaba que imagino que es lo que lo que te pasa a ti entonces para él justamente este fue el motivo por el que le costó más cuando yo te 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 animaría a concienciarte del problema estudiar el el problema realmente e interiorizarlo porque una vez que eres consciente te va a ser muchísimo más fácil realizar estos cambios porque ahora mismo hay como un desnivel quizás entre tu pareja y tú a nivel de conciencia en este sentido porque claro cuando eres consciente y eres consciente del problema no te importa hacer cambios no 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 tienes límites pero cuando no conoces se puede hacer muy frustrante y un camino bastante doloroso y y bueno en lugar de apoyar pues puede surgir el efecto contrario entonces te animo a que que te informes que con el libro también tienes mucha información en este sentido sobre el tema del dinero sí que es verdad que comprar granel es más caro pero es lo que decía antes es un camino de desapego a nuestra manera de consumir por ejemplo normalmente comemos mucho para nosotros ha supuesto un cambio de alimentación muy grande y comemos mucho mejor y físicamente también nos sentimos muchísimo mejor por ejemplo necesitamos leche no entonces nosotros hemos dejado de consumir directamente no no hemos sustituido porque es lo que decíamos si intentamos sustituir todo es que es muy caro sin embargo pues hemos empezado a por ejemplo nosotros tenemos niños pues el tema de la bollería si hubiésemos intentado todo lo que se consumía antes en mi casa cambiarlo todo en una panadería pues es que no nos daría el sueldo realmente pues no pues muchas cosas las hacemos nosotros comemos mucho menos ¿no? de este tipo de cosas pues gracias a este estilo de vida comemos muchísimo menos procesados porque todos vienen en plástico y mira eso que te quitas ¿no? o sea lo que hemos intentado no es sustituir todo nuestro estilo de vida anterior con el de ahora ¿no? porque si no económicamente no hubiese sido posible ¿no? sino nos ha ayudado a comer comida real comida ¿no? verduras frutas legumbres ¿no? cosa que cocinar también más nosotros que eso no supone tampoco más tiempo porque a nosotros no nos ha quitado más tiempo el cocinar más al final además también es una inversión también en salud para para nosotros ¿no? pero es lo que decíamos de es un cambio de chip completo ¿no? si intentamos seguir con nuestra vida tal cual pero sustituyéndolo todo entonces sí que sí que puede ser un camino costoso ¿por qué se ha fabricado el plástico? bueno porque en su momento pues es algo útil el plástico es algo útil no es algo que yo de hecho en el libro hablo ¿no? no estoy en contra del plástico que tiene usos muy útiles y muy importantes dentro de nuestra sociedad ¿no? el problema es el plástico es ¿cómo es útil? bueno por ejemplo pues dentro del transporte ¿no? dentro del transporte dentro de un avión pues gracias a que se utiliza plástico en los medios de transporte cuando son coches o aviones o demás se permite que gracias a su ligereza pues que pese menos y se ahorre combustible por ejemplo ¿no? o también pues los ordenadores o los móviles ¿no? pues tienen una utilidad pero estamos hablando de cosas que son más durables en el tiempo ¿no? el problema es que este tipo de material se está usando para cosas que se usan apenas unos minutos este es el problema el uso no el material en sí sino el uso que estamos haciendo de él estamos usando un material que es prácticamente inmortal para tirarlo a la basura a los dos minutos ¿no? como lo veíamos en el vídeo una cuchara de plástico con todo lo que tiene antes y después pues dos minutos y la tiran ¿no? este es el problema ese el uso que estamos haciendo de este material ¿no? este es el cambio que necesitamos hacer gracias gracias por el tiempo gracias yo tampoco lo he leído pero yo como tú desde hace prácticamente cuatro años entonces yo tuve muchos problemas a la hora de tener un año de cinco años yo intenté usar pañales de tela y me fue imposible porque en la escuela abrasol no había ningún tipo de ayuda entonces me los ponían en una bolsa luego no querían ponerlos yo les digo yo quiero los que haga falta pero yo no quiero cuando les doy mucho la uso no no ayuda se negaron se negaron a no usar toallitas en general en los dos años y ahora que vine a la escuela bueno incluso me encanta también es más fácil porque es obligatorio el uso de carne añora pero es muy complicado intentar que que te tolere porque siempre tienes una barrera pues si dices bueno mi hijo usa su botella lo que sea y es muy complicado yo creo que más como adultos que más es más fácil pero cuando entra el niño es muy complicado y además porque a veces pobre es como es que estoy cansado de ser raro no lo hace pero a veces es como un poco arcanadientes yo voy a hablar de los infantiles con mis tres platos mis tres vasos mis tres o sea los cubiertos entonces es como yo uso mi plato pero a veces como que era un poco de vergüenza que todos sus amigos usan platos de un solo uso y él es vale yo sé por qué lo estoy haciendo pero mamá déjame ir por favor yo uso este y ya está entonces yo creo que a veces la sociedad también te dificulta un poco las cosas y ahora es como la mía es rara y ella se lleva y ya está y todo el mundo lo sabe pero que es es muy difícil sobre todo la guardería porque porque tuve que pelearme con todo el mundo y al final es así o sea sinceramente voy a desistir y te da igual pero yo creo que es un camino lo que hay que estudiar ahora que no estamos generalizados y es más fácil pero es un camino difícil sí bueno es verdad que bueno cuando tienes niños es diferente pero al final es un poco intentar concentrarnos qué cosas sí podemos hacer y que ellos también se sientan cómodos para que ellos yo por ejemplo a mis hijos no es algo de lo que hablemos yo no le meto a mi marido le meto el rollo pero a mis hijos no les digo mira sí porque el plástico hace daño y tal no pues bueno lo que va escuchando pero para él ya una serie de hábitos ya se han convertido en algo normal si él por ejemplo dentro de una fiesta se siente incómodo pues hay muchas maneras de reducir tenemos un montón de oportunidades esta es la frustración y en el libro hablo de yo con la que tenemos que aprender a vivir y que está ahí que nos va a acompañar porque tenemos que ser conscientes de que vamos contra corriente pero tampoco es una lucha sino intentar también porque la integridad de los niños pues también es importante y con sus compañeros y demás pero siempre aunque tu hijo dice bueno pues en el cumpleaños ha cogido un vaso de plástico pero bueno después en casa pues tenéis otras maneras de reducir ¿no? y siempre yo personalmente bueno perdón como mis hijos bueno hemos empezado desde pequeños no ha sido algo que me haya resultado difícil porque bueno se han ido haciendo a ese estilo de vida ¿no? y al final si nos hemos encontrado en situaciones en las que hay que coger plástico pues pues cogemos ¿no? porque tampoco puedes estar en una lucha constante hay muchísimas maneras de reducir y yo creo que lo importante es el mensaje que transmitimos y sobre todo no pensar intentar no pensar que esto es un camino difícil porque esto nos limita también ¿no? a veces este pensamiento es difícil es complicado ¿no? es fácil porque estás en el camino y vamos haciendo lo que podemos y cada vez además cada vez va a ser más más fácil ¿no? yo personalmente para mí no ha sido más complicado tampoco sé cómo hubiese sido sin hijos ¿eh? porque ya he empezado con ellos no sabría decir pero pero yo creo que todas las personas tienen sus dificultades el que no tiene hijos tiene perros el que no pues convive con su madre que está súper enganchada al plástico el que no vive con compañeros de piso que no o sea que todo el mundo tiene sus dificultades y sus retos y yo creo que personalmente por lo que he vivido creo que es importante que tengamos este tipo de dificultades para no perder el equilibrio ¿no? justamente porque tendemos a radicalizar mucho y gracias a a este tipo de dificultades son las que nos mantienen un poco con los pies en la tierra por lo menos es lo que yo he vivido y lo que he sentido y agradecido pues que no todo fuera tan perfecto como me hubiese gustado bueno yo quería saber si había alguna manera de reducir el plástico que nos llega cuando compramos por internet y ese tipo de compras sí en el libro también hablo de este tema sobre las compras online hay bueno en mi blog también hay un directorio de tiendas por ejemplo ahora ya hay tiendas como la de Bárbara y Teo Irene que son tiendas y también la de Nuria que son tiendas que no utilizan por ejemplo no utilizan plástico en el embalaje de envío solo usan cartón o también tienen puntos de recogida para ir a buscarlo tú o sea son maneras de intentar comprar pues a marcas más locales más pequeñas a emprendedores más pequeños con los que tú mismo incluso puedes escribirles un email y decirle por favor no utilice plástico en el embalaje de envío por ejemplo y esta sobre todo pues intentar apoyar a los pequeños emprendedores que no intentar comprar a los más pequeños porque cuando compras a los grandes pues también las cosas se complican un poco más a nivel de residuos y de muchas otras cosas Hola Hola Gracias y bueno a mitad de lectura y bueno he visto que algunos datos como un vaso de agua fría en la cabeza que también son necesarios para también he visto un proceso también de cambio y también me he visto en los productos de limpieza que son muy difíciles de pues sí que hay tiendas también que venden a ganar productos también para limpieza de ropa y demás pero bueno si tú te has hecho por ejemplo un producto no similar pero otro es una energía o Sí ahí justo en el libro hay un capítulo sobre productos de limpieza como limpiar la casa en este sentido bueno sin plástico sin envases hay tiendas a granel tiendas a granel de detergentes de jabones igual que las hay de comida también las hay de este tipo pero una de las cosas que hablo muchísimo en el libro es sobre todo de simplificar porque ahora nos han vendido que necesitamos un producto para cada esquina de la casa yo de hecho yo soy de esta de que cuando me independicé me compré no sé si os acordáis o a lo mejor todavía están las toallitas húmedas estas que son una para la televisión otra para la cocinilla otra para el mueble de la esquina de la casa bueno pues yo me las compré todas yo tenía toallitas para toda mi casa y bueno nos venden un poco esto primero necesitamos hacer un reset esto es súper importante reiniciarnos porque y poder simplificar no sé cuántas cosas necesito para limpiar mi casa yo por ejemplo lo digo en el libro prácticamente mi casa se limpia con vinagre y bicarbonato que es mucho más potente que cualquier lejía que hay pero sí que hay otro bueno hay tiendas a granel donde puedes encontrar pues jabón para los platos y yo caí en la novatada y me quedé sin tiempo para nada y encima todos me salían fatal ninguno me funcionaba yo que soy apañada pues no me quedaban todos fatal y fue ahí también pues que me ayudó a reflexionar de decir a ver si hay tiendas donde yo puedo ir con mi propio recipiente a comprar por qué me estoy complicando la vida de esta manera y además mira apoyo a esas personas si hay algo que lo puedo simplificar con algo que pueda hacer yo misma que me lleve poco tiempo de hecho en el libro hay varias recetas de cosas que hago en cinco minutos que no me suponen ningún esfuerzo pero cosas que me resultaban más complejas como hacer el jabón para lavar la ropa pues digo no y ahora lo compro a granel por ejemplo pues otras personas dicen bueno pues a mí no me supone un esfuerzo hacer el jabón pues genial pero sobre todo pues encontrar el equilibrio primero simplificar que es lo que realmente necesito y después encontrar ese equilibrio porque también si nos dedicamos a hacer demasiadas demasiadas cosas pues olvidamos que tener dedicar ese tiempo pues para lo que realmente importa ¿Es clásico cuando se quema desaparece? ¿No? No, ojalá ojalá no el plástico lo que le pasa tanto cuando se quema como cuando se empieza a degradar es que se convierte en microplástico son partículas muy muy pequeñitas que pueden llegar a ser imperceptibles al ojo humano y eso se queda en el medio ambiente es lo que respiramos lo que comemos y está bueno de hecho en el agua de grifo 90% del agua embotellada contiene microplásticos el 80% del agua de grifo en la sal las verduras en el aire está realmente ahora mismo comemos plástico y respiramos plástico por todos lados justamente porque es un material que nunca llega a desaparecer del todo ¿Y si se quema además el tema del cambio climático es un gas efectivo que contamina mucho? el problema el problema del plástico es que contiene muchos aditivos que no están adheridos al plástico en sí entonces por ejemplo cuando se incinera este plástico o cuando lo usamos pues se expande y todos estos aditivos metales pesados y demás pues es lo que se va con la quema Hola Ah, vale Veo o sea lo que estás planteando sí que tiene un buen ya en el roste es complicado porque la gente no está mal acostumbrada a quitarnos los hábitos que de cambiar estos hábitos como veo aquí lo intenta y lo indica y lo y las problemas que tiene ¿no es también más fácil orientar a la gente hacia el reciclaje total del plástico? Pues mira te agradezco un montón que me hagas esa pregunta porque porque es verdad que no habíamos hablado del reciclaje y la verdad es que me encantaría decirte que sí que reciclando pues todos los problemas de nuestra vida se solucionarían pero la verdad es que el reciclaje es muy 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 ineficiente especialmente en el plástico de hecho solo se solo se ha reciclado hasta hoy de todo el plástico que se ha fabricado solo se ha reciclado un 9% es decir hay un 91% del plástico repartido entre vertederos entre el mar y en el medio natural entonces el reciclaje del plástico es muy ineficiente es muy costoso la mayoría de las veces es inviable y muchas de las cosas de usar y tirar que bueno de cosas que usamos en el día a día no se pueden ni siquiera reciclar es que ni siquiera se podrían poner en el contenedor por ejemplo bastoncillos de oído pajitas maquinillas cosas que usamos en el día a día con prensas pañales todo eso no se puede reciclar ni siquiera debería de ir en el contenedor de amarillo porque el contenedor es de envase nos han vendido algo que realmente no es real no es real hay reciclajes que si funcionan mejor como es el vidrio o el acero pero sigue siendo un coste energético importante porque el reciclaje también contamina entonces el reciclaje está bien para cosas que necesitamos que hemos usado muchísimas veces ¿no? para cosas que duran el de por ejemplo un bote de vidrio que lo has reutilizado durante cinco años pues genial ¿no? porque esa materia se podrá volver a aprovechar pero utilizar el reciclaje para cosas desechables es que sigue siendo un desperdicio de recursos ¿no? o sea el cambio a hacer es este cambio de usar y tirar a usar y reutilizar esto es lo que lo que necesitamos ¿no? a ver yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más hola hola le preguntaba como siempre sobre todo acabamos siendo educacional las escuelas tienen un papel importante ¿no? si en este sentido ahora necesitamos apoyar a las escuelas para que haya un cambio si que es verdad que las escuelas tampoco pueden hacer milagros si no hay un cambio desde casa ¿no? o sea la verdad empecemos a cambiar nuestra manera de actuar porque es algo que tarde o temprano tendremos que hacerlo yo digo en el libro vamos a hacerlo ahora que podemos hacerlo de manera relativamente amable porque es un cambio que tiene que venir sí o sí si decimos pues no hago ningún cambio cuando tengamos que hacerlo de manera obligada pues será muchísimo más más duro ¿no? yo me centro en el libro de lo que podemos hacer cada uno después las industrias y los gobiernos pues cada uno tiene su parte ¿no? pero necesitamos entre todos ser cada vez más sumar ¿no? ir sumado también para poder ejercer esa presión hacia arriba ¿no? para que haya este cambio ¿no? porque al final tenemos este poder como consumidores y última pregunta bueno venga aquí ya sus preguntas y ya bueno yo quería comentar que bueno yo también estoy intentando hacer cambios en mi manera de los materiales en casa pero una cosa que creo que es muy interesante es que hay que pensar que hay un cambio en la nivel de sociedad y que poco a poco pues había salido cambios que bajan el trabajo con una empresa grande la con luz roja y a todos los trabajadores nos han repartido una botella de cristal para que no utilicemos botellas de plástico y han quitado todos los vasos de las cafeteras y que utilicemos las tazas que no me interesa de hecho muchos trabajadores han entregado muy sorprendidos y no nos ha hecho nada de gracia pero creo que si las empresas ya se empieza por ahí pues todos todos los trabajadores ya van transmitiendo esa filosofía en sus casas sí pienso que si tenemos que estar esperanzados de que hay un cambio se que está viendo sí está claro que ahora además lo bueno es que los medios de comunicación se han hecho eco del problema del plástico esto es súper importante ahora está saliendo en televisión en radio en periódicos entonces esto la gente ya empieza a exigir un cambio y ya lo estamos viendo estamos viendo pues esto que dices de empresas también a nivel de organizaciones se están haciendo muchos cambios porque es lo que decíamos es que es un cambio inevitable al que vamos a tener que dirigirnos sí o sí entonces yo bueno tengo mucha esperanza por eso escribí el libro y confío en el poder que tenemos también como individuos para para ejercer este este cambio hacia arriba también había una chica muchas gracias y segundo yo empecé se cambia hace unos meses y como explicas muy bien cosas que lo reconoces mucho y recuerdo tener muchas experiencias con mi familia o mi pareja de momento y era un poco como decirles de manera amable bueno una de las cosas que esto hablo al final del libro es que es importante que no olvidemos que nosotros también éramos así o sea que mantengamos presente de donde venimos nosotros porque nosotros también ignoramos el problema y hay que aceptar que nos guste o no pues cada persona tiene su ritmo como todo en la vida no es muy diferente este estilo de vida como cualquier otro que es verdad que a todos nos cuesta hay mucha gente que le cuesta concienciarse pero al final es un tema de ser un ejemplo para ellos intentar no esperar nada yo por ejemplo siempre actuaba en el sentido de cuando ya dejé de llevar las cosas a los extremos cuando empecé a relajarme un poco fue cuando dije bueno voy a hacer un ejemplo hacer yo las cosas yo misma me comprometí a hacer las compras y hacer todo lo que pudiese y al final pues mi familia se fue sumando de manera natural sin yo pedirle y tuve mejores resultados cuando hice esta parte que cuando estaba radicalizando al principio que estaba viendo ya un rechazo por parte de la familia entonces al final pues uno tiene que concentrarse en los cambios en tu caso pues concéntrate en tus cambios que tú puedes hacer y los demás te irán viendo y verás como las cosas van a ir cambiando sin esperar nada porque no sabemos cuando es el momento de cada uno pero intentar tener esto presente siempre vale pues muchísimas gracias a todos gracias